Perfecto, estamos con el tercer lugar del octavo concurso de arquitectura, intervención urbana, Rambla Panteón Francés. Yo soy Francisco Javier Quesada. Yo soy Israel Hernández Pérez. Norma Mendoza Ávila. Eduardo Botello García. Perfecto. Chicos, ¿qué sintieron al escuchar el número ganador que son su equipo? ¿Qué fue lo primero que sintieron al escuchar ese? Bueno, pues mucha emoción de constatar que todo el esfuerzo que hicimos valió la pena por este tercer lugar. Bueno, un gusto saber que el trabajo estuvo a la altura de estar entre los primeros lugares de todo el concurso y todos los participantes. Mucha emoción y estoy muy contenta por haber participado y por haber aprendido mucho de mis compañeros. Y pues sí, igual mucha emoción y más que nada soltar el nervio de ya saber en qué lugar habíamos quedado y bueno, pues sí, al final saber que el trabajo salió bien. Perfecto. ¿Nos podrían hablar un poco del proyecto que entregaron? Bueno, fue un proyecto que tratamos de hacer identificando cada uno de los cuatro edificios que necesidades tenían y en función de eso establecer unas ideas, bases sobre las cuales desarrollar la propuesta y a la vez buscar que tuvieran integración entre ellas. Entonces, cada uno de los proyectos responde a situaciones distintas, por ejemplo, el de la residencia de estudiantes responde a una función utilitaria muy franca. En el caso de los velatorios y los nichos, pues a darle ese momento de recogimiento y de tranquilidad a los deudos de una persona que acaba de morir. Y en el caso de la Rambla, pues a re-dignificar las características del panteón que actualmente están muy maltratadas, están muy descuidados en ese sentido. Perfecto. ¿Cuál es el equilibrio que le dieron o la importancia que le dieron al proyecto? Bien sabemos que lo principal era hacerle el cambio o el diseño nuevo a la Rambla del Panteón Francés y posteriormente los edificios y así como la capilla abierta. ¿Cómo fue esa transición de darle prioridad a...? Bueno, ahí un poco el proceso fue identificar, como dice el arquitecto, quizá los puntos de intervenir y platicamos al respecto, ¿no? Probablemente faltó enfatizar algunas cosas de la parte urbana, entonces, sin embargo, cada una se atendió en su totalidad. Consideramos eso ya como retroalimentación, que es un punto que debimos de haber tomado en cuenta, pero sin embargo, todo el proceso atendió a cada parte de ese diseño y se fue resolviendo por partes, ¿no? Es decir, la vivienda primero y cómo se relacionaba con los velatorios y con la Rambla, ¿no? Buscando que todo, pese a que no están relacionados directamente tanto quizás los velatorios, la capilla, tuvieran una relación en cuanto a forma, el lenguaje arquitectónico que maneja cada edificio de este conjunto. Perfecto. ¿Nos podrías mencionar cómo fue integrar la idea de cuatro personas diferentes, de cuatro arquitectos diferentes? Pues, en ese caso creo que no hubo tanto problema porque los cuatro teníamos idea siempre de manejar elementos limpios, el manejo de materiales igual fue un aspecto importante y nunca tuvimos problema porque siempre tuvimos esa idea de manejar una arquitectura muy simple, muy pura, muy limpia, porque así nos lo pedía el mismo proyecto, siempre ocupando modulaciones, siempre pensando en construir, en proyectar y cómo se va a hacer, en buscar la mejor solución y nunca tuvimos problema porque todos estuvimos siempre de acuerdo en manejar, en considerar esas premisas para poder hacer un buen diseño y creo que estuvo muy padre porque sí, nunca hubo como que un choque, es que no, yo quiero esto, yo quiero eso, o sea, siempre estuvimos de acuerdo en todo eso porque pues como que pensamos un poco, un poco igual. Perfecto. Te voy a preguntar el micrófono, ¿nos puedes decir tantito cómo es el sentimiento de, tú tienes una forma de pensar, en la otra, tenían trabajos aparte, tenían proyectos aparte, la vida familiar, cómo fue eso? Sí, pues mira, para empezar, por ejemplo, yo a ellos recién los conocí para el proyecto, yo trabajo con Norma, ellos son parte del equipo, me los presentó ella y pues la verdad es que sí fue un poco complicado la cuestión de, sobre todo yo que fue la parte que yo hice, los renders, la parte visual, entender un poquito como el pensamiento que tenían ellos, no sé, quizá yo de repente no las entendía o quería proponer otra cosa y así, pero bueno, en general pues fue un entendimiento, creo que bastante bueno. Respecto al trabajo familiar, la verdad es que sí nos distrajimos bastante, sobre todo ellos creo que no durmieron dos o tres días, pero digo, fuera de eso es como cualquier parte, en cualquier trabajo siempre hay algún esfuerzo extra que hay que hacer y pues bueno, feliz porque estamos aquí con nuestro tercer lugar. Perfecto, entonces ¿cuál es su sabor de boca, lo que se llevan para este tercer lugar? Bueno, pues yo insisto en que estamos muy contentos, o por lo menos a título personal, del resultado que obtuvimos, creo que cuando entramos al concurso, aunque sí nos planteamos hacerlo con toda la seriedad posible y aplicarnos al máximo, también estábamos un poco jugando a ver qué pasaba, finalmente no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar, a quién nos íbamos a encontrar, qué tipo de proyectos y el día en que aparecimos en los finalistas y en que empezamos a ver los proyectos, nos dimos cuenta de que valió la pena y de que a final de cuentas el aprendizaje que tenemos, pues nos abre la puerta para pensarlo en una siguiente ocasión y creo que eso es muy valioso. Perfecto, pues les agradecemos mucho por haber participado en este octavo concurso, por haber entregado su proyecto, que ahora sí que fue uno de los finalistas y se llevaron al tercer lugar, esperemos que se hayan divertido también en participar en este concurso, esperemos otra vez vuelvan a participar en otro tema con nosotros y pues les agradecemos mucho y mucho éxito a cada uno en su vida profesional y en lo que hagan como equipo o individual. Les agradecemos mucho, muchísimas gracias.